Es el Centro de Promoción Literaria Florentino Morales y su librería, renovada ahora con un atractivo café para los amantes de las letras y transeúntes de la esquina más céntrica de Cienfuegos. A esta institución en su cuarto de siglo y a los 115 años del natalicio del intelectual cuyo nombre lleva, se dedicará a la 32 edición de la Feria Internacional del Libro aquí. Sobre todo en los programas para un monte de espuma vamos a estar en la casa de niños sin amparo familiar, en pediátricos, en escuelas y zonas de difícil acceso y sí se va a estar abordando la obra de Florentino Morales. Abordar el florentino poeta, el florentino historiador, el florentino que fue capaz de recopilar toda la información vinculada al patrimonio cultural que hoy forma parte de ese leado de los museos, me parecía oportuno que le dedicáramos casi una sesión de trabajo a tocar las diferentes aristas. Así acontecerá en su espacio leer la historia desde los jardines de la UNIAD cuando la cita más importante de la literatura y el libro regrese a Cienfuegos del 12 al 17 de este mes. Va a comprender dos locaciones importantes que se entrelazan por el Pulevar. Va a ser el Parque de la Aduana donde se van a desarrollar dos programas importantes es el Parque Infantil Tesoro de Papel y el espacio de literatura teórico pero para un público infantil que es el Paran Pampín. Ahí va a estar ventas de carpas nacionales e internacionales. Este año va a ser todo el Parque Martín. En sus alrededores, el Museo Histórico y el Centro de las Artes acogerán los espacios entre libros y punto cubano y los programas profesional y de ediciones digitales. De los sellos editoriales nuestros de Mecena y Reina del Mar presentaremos acá en nuestra edición subtidora de cuentos que es un libro infantil. Tenemos también Memorias de un Gladiador del autor cumanayagüense Pepe Sánchez. También tenemos abejas en la catedral que fue resultado de un premio de la Asociación Hermanos Aís. Mecenas, historias de una editorial, Naturaleza Muerta con Abejas del multipremiado Atilio Caballero están entre los más esperados de estos cuatro días anuales para celebrar el libro y la cultura desde la feria. Ismari Barcia, Notisur.